El viento de los cinco dolores que llevo dentro Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente Para olvidarte de mí voy a cultivar la tierra En ella me voy a encontrar el río para mi reina Aquí cantaré el rosal de la serpina, mamá de la fe De feliz a la corona para cuando el niño muera Y la tristeza me ordena azul, que hay que arroba mi pasión Y para saber si me corresponde, me sombra un plato manzarillón Me sienten a un poco a poco los alegres pensamientos Cuando es mi gran promesa y lo diga lejos tuve Y la tristeza me ordena azul, que hay que arroba mi pasión Y para saber si me corresponde, me sombra un plato manzarillón Y la tristeza me ordena azul, que hay que arroba mi pasión Y la tristeza me ordena azul, que hay que arroba mi pasión Con la montura y el lazo Y brindo por el escudo y también por mi bandera Y por la flor de mi tierra, que es la mujer chilena presente Brindo, dijo el camarón, delante de su camarón ¿Por qué tiras para atrás haciendo talagüeona? ¡Gracias! Estiro el brazo, recojo el codo Me toco esta copa, la salud a todos ¡Salud! ¡Venir a andar con la moza! ¡Vosicina el mojardón! Me presento, soy Ricardo, más conocido como el... ¡Concantón! ¡Concantón! ¡Rosita y forces! ¡Con elatorio Asol! ¡Con make y defensa! ¡ConINEGOR! ¡En family! ¡Con una lucha dentro de Shuani! ¡Es blata y niña cuando ha preguntado! ¡Si teamed vamos Padre! ¡Ouestro yo quiero ayer y era fe! La alegría se hace falta, el tiempo para amanecer Para el Padre y el Padre y el Padre, el Padre y el Padre La alegría se hace falta, el Padre y el Padre Y ahora para el Padre y el Padre, el Padre y el Padre La alegría se hace falta, el Padre y el Padre Y voy a pedir al comitor del taller de teatro de adulto mayor Don Francisco Lantaeta Que pase hasta nuestro escenario Yo con su grupo, entonces, tú le posicionas la entrada Y tienes cosas grandes, es maravilloso, el grupo A Política